Quiero sentir tu cuerpo poquito al río Inténtalo, si es lo que eres tú, inténtalo, vete de la noche a su, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Quiero sentir tu cuerpo junto al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, me estoy acercando junto conmigo, poquito a poco, despacito, que estoy sintiendo más que bonito Me estoy orillando con rinconcito, te iré queriendo poco a poco y todo Si es lo que eres tú, inténtalo, vete de la noche a su, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende, me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda vuelta, toda vuelta, toda vuelta, máquina vuelta. Y los que no se cansan de patamarse arriba, con los manos arriba. Arriba, arriba, síguelo, síguelo, síguelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón. Parejitos con el puño derecho arriba, con el puño derecho arriba. Todo el mundo, todo el mundo parejito. Y con el sombrero, con el sombrero puesto. DJ, ese es Scorpio. Parejitos, eh, parejitos. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quiero. No, 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 no. Momento, me hace falta una persona hasta el frente. A ver, profesor Aurelio, hasta el frente. Hasta el frente, profe Aurelio. Póngale la muestra a estos chicos. Al frente de la quinceañera. Ahí va, ahí va. Lleguen a más. Lleguen a más. Lleguen a más. Lleguen a más. Más rápido, más rápido, más rápido. Lleguen a más.